Por los niños y niñas de México es que este juguetón llega con más entusiasmo que nunca y recargado de energía, pero sobre todo con las medidas de sanidad necesarias para recibir al público y sus donativos. Por ello, previo a la gran inauguración del contenedor de juguetón, nuestros amigos de Clean ADN desinfectaron el mobiliario y Grupo Rosmar esterilizó el lugar con humo desinfectante. Esta es una dinámica que será repetida constantemente para garantizar la seguridad del público. Antes de subirnos aquí, hemos sido sanitizados, las chamarras fueron sanitizadas, todos nosotros fuimos sanitizados y para poder hablar nos hemos quitado los cubrebocas. Aquí está la entrada, va a haber toallas especiales para limpiar los juguetes, para limpiarse, alcohol para las manos, medida de temperatura. O sea, la cuestión es que todo sea seguro para que sea un éxito. ¡Qué maravilla, Jorge! Es más, muchas felicidades a todos los que participan en esta increíble odisea que tarda meses y meses y meses de sus tiempos. Yo, por supuesto, que es un trabajo extraordinario del trabajo normal que tienen todos. Y mira, la verdad es que una buena causa como esta, la verdad, ¿cómo vamos a abandonar una cosa así? De esa forma es como Benjamín Salinas, director general de TV Azteca, directivos de la televisora y Jorge Garralda, director de juguetón, dieron formal arranque a la gran fábrica de sonrisas. Tres, dos, uno. Oficialmente inaugurado el contenedor del juguetón 2020. Tengo sentimientos encontrados de que acaba el año, pero también estoy muy contento y optimista porque suceden este tipo de cosas. Aquí seguimos, aquí seguimos dando nuestra mejor versión. No dejamos de trabajar un solo día del año para las familias mexicanas que estuvieron con nosotros y que nosotros estuvimos con ellas en los momentos más difíciles de la pandemia. Y hoy este juguetón lo demuestra. Seguimos en la contingencia sanitaria, pero lo estamos haciendo para que todo esté totalmente sanitizado, que no haya una sola excusa para dejar de dar un regalo por una sonrisa. Y este año planeamos de dar millones. Para Televisión Azteca es uno de los momentos más importantes realizar el juguetón por los millones de sonrisas que se provocan gracias a los obsequios que da la audiencia. Muchos niños que hoy más que nunca lo necesitan porque han tenido, como todos, un año muy complicado. Va a ser el reto más grande que hemos tenido para juguetón y lo vamos a sacar adelante. Lo vamos a sacar adelante, lo más que necesitamos la ayuda de toda la gente que venga y que por favor apoye al juguetón, que done su juguete. Que donen algo, no tiene que ser mucho, como pueden ver es muy seguro hacerlo y van a ponerle una sonrisa a un niño, a un niño que necesita esa sonrisa este año más que nunca. Y para cerrar el evento, como es la tradición cada diciembre, dimos la bienvenida a la Navidad con el encendido del árbol. Con imágenes de Fernando Guerrero y Brian de Jesús, para Juguetón, Jessy Santiago. Gracias.